Buenas tardes, sí, como usted dice, absolutamente positivo. Desde el minuto uno salimos a buscar el partido. Nos encontramos con un rival muy difícil, muy complicado, que manejaba muy bien el balón. Pero gracias a Dios pudimos mantener el equilibrio, pudimos mantener la buena disposición dentro del campo y poder manejar dentro de todo la posición de balón y tener más riesgo en el arco rival. ¿Qué se le vino a la mente tras el... tan rápido que cae el empate de la Unión Española? ¿Qué se le vino a la mente en ese momento? No, nada, yo sentí que fue un grave error nuestro en la toma de marcas, pero sentía que el equipo venía jugando bien. Había que hacer algún par de ajustes, lo hicimos en el entretiempo e indudablemente que el segundo tiempo ya fue todo nuestro, tenía un poco las líneas. Estábamos quedando demasiado encima del arco rival, estábamos quedando con los cuatro hombres de adelante, los tres puntas más Johan y estábamos dando demasiada ventaja y estábamos quedando un espacio ahí que nos estaban superando. Segundo tiempo tiramos un poco más atrás en línea y ya ahí pudimos tener el control absoluto del juego y era cosa de tiempo para poder lograr un buen resultado y poder llegar al gol. Era fundamental ganar hoy, se logró de buena manera, se va al descanso, estos prácticamente diez días que van a tener de descanso, con otro ánimo, con otro ambiente quizás. Sí, como usted dice, siempre es bueno ganar, siempre es bueno ganar sobre todo en las posiciones que estábamos nosotros. Primero, se logra un buen resultado jugando bien, segundo, se escala en la tabla de posiciones y viene un periodo de descanso en el cual me soportaron durante dos meses, en los cuales sacamos mucho trote, mucha entrega de los muchachos y eso a mí me deja muy satisfecho. La entrega que tuvieron el día a día fue fundamental para lograr estos puntos que estaban escasos para nosotros, ¿verdad? Tomamos un equipo con seis puntos, lo dejamos con 18, así que nada, por la tranquilidad, los equipos de atrás se venían acercando, con esto avanzamos un poco más, mantenemos la distancia con el último, entonces eso nos deja satisfechos y esperar que se pueda hacer un buen trabajo para lo que viene. Haciendo, hace más o menos un resumen de lo que fue su campaña en este torneo de apertura, ¿qué es lo que más le gustaría resaltar de lo que sucedió en este periodo? ¿Y cuáles son los puntos que hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando para lo que viene en el clausura 2016? Bueno, yo siento que el mejorar hay que mejorar en todo sentido, en todo sentido tenemos que mejorar. El equipo no puede parar, el equipo tiene que tener la dinámica que tuvimos hoy día, esa es la idea, poder sacar ventajas, en comillas sacar ventajas en nuestra casa, ¿verdad? Con la buena disposición y en lo general yo me voy a referir mucho a los jugadores, la entrega que tuvieron cada día, cada entrenamiento no hubo nunca una disculpa, no hubo nunca un pero de acuerdo a los trabajos que hicimos, así que yo feliz con eso, con esa entrega e indudablemente que esa motivación que tuvieron ellos la tuvieron hoy en el último partido para que se vayan tranquilamente de descanso y puedan disfrutar de su familia, puedan disfrutar de la gente que tienen alrededor, la que los apoya todos los días, la que está siempre cerca de ellos, estamos en un lugar muy lejano de nuestra familia y esto va a ser súper importante para ellos, para que recarguen sus pilas y vuelvan con nueva energía para lo que viene el próximo campeonato, viene un campeonato duro, viene otro campeonato internacional, entonces viene pesada la mano para adelante, entonces hay que tenerlo de la mejor forma y ojalá que puedan disfrutar estos pocos días que van a tener.